¿Qué quieres hacer? No sé. Yo sí sé qué quieres hacer. ¡Corte! Muy bien. ¡Corte! Claudia y Diego están acostados en la cama, callados, mirándose. Entonces suena a su celular, Claudia ve la pantalla. Es tu papá. Escena 12A, toma uno. Marca. ¡Acción! A tu papá le cancelaron el vuelo por mal tiempo. ¿Qué quieres hacer ahora, madrastra? No lo sé, hijo mío. Y ya. Claudia y Diego tienen sexo, duro contra el muro, macizo contra el piso y por eso ¿qué hicimos? Debería no serlo de verdad. ¡Corte! ¿Estás bien? Tengo un problema aquí en mi filmación. ¿No te digo un problema legal? Daniel, ¿me vieron? ¿Cómo estás el mío? ¿Por qué no, güey? ¿Cómo crees? No, no vengaste. Necesito un abogado. ¿Sana Navarro? Actriz. Me está acusando de violación. Voy a... denunciar. Yo creo que está buscando dinero. Dime la verdad, Daniel. ¿Tú violaste a este nene? No, yo no la violé. ¿Quién te violó? ¿Tú sí le crees? Sí, sí le creo. Yo sí le creo a ella.